La pluma y la voz romántica de Argentina vuelve a Buenos Aires. Paz Martínez, 18 de octubre, Teatro Ópera Allianz. Entradas a la venta por Sistema Tiquetec al 5237-7200. Venía a disfrutar de su nuevo show y de todos los éxitos de su carrera. El regalo ideal para el Día de la Madre. Paz Martínez, 18 de octubre, Ópera Allianz.